Hola, 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 hola. ¿Qué son los clientes que se ponen en el chat? ¿Qué son los sonidos que no se escuchan? ¿Hay suido? Creo que no tenemos sonido, pero yo tengo un poquito de voz. Entonces vamos a empezar. Muy buenos días a todos ustedes. El tema que nos atañe el día de hoy es un tema controversial, no nuevo, porque no es nuevo. Está el tema de alienación parental, así como la violencia entre las mujeres, así como los grupos indígenas, así como los grupos en situación de vulnerabilidad, no son nuevos, son históricos. Que se les ha tomado y se les ha golpeado a ver a ciertos grupos, como son las mujeres, como son los niños, fue a raíz de que muchas mujeres trabajaron para que se les hubieran visualizado sus derechos. De igual forma, en la antigüedad, así como las mujeres y los niños, solamente eran objeto para trabajo, para disfrutar de la vida, solamente. A raíz de la reforma de los derechos humanos se ha dado otro enfoque, y además de que México entra a formar parte de convenios internacionales, es como México empieza a observar que dentro de su sociedad existen graves problemas, como son la violencia que se crecía sobre las mujeres, igual la violencia que se crecía sobre los niños. A partir de este momento empieza una revolución, una innovación, y nuestros cuerpos legislativos empiezan a formar parte de estos tratados internacionales. Empiezan a haber una armonización legislativa para poder trabajar y legislar sobre estos derechos de los niños, niñas y adolescentes, no son menores. Al decirles niños, niñas y adolescentes, están visualizando. Se están poniendo dentro de la sociedad como personas que merecen derechos. ¿Qué quiere decir alienación parental? ¿Saben qué es alienación parental? ¿Qué es? Alienación es un sinónimo de enajenación. Cuando se dan algunos problemas en la pareja, o hay alguna separación, o se enfrenta a los padres, uno puede hablar mal del otro, o darle al hijo un trato en donde el otro aparezca como un victimario, como una mala persona, etc. Y entonces el hijo se aleja y desconoce, no significa como aquel, del cual han recibido o malas informaciones, no, o informaciones negativas que a veces corresponden a veces, no, a los hechos, a la realidad. Exactamente. La alienación parental es aquel motivo o aquella forma de aliarse. Cuando existe una ruptura dentro de la pareja, llámese matrimonio, llámese concubinato, llámese la forma que se tenga como pareja, y lo más importante, que haya un lazo de parentesco, ya sea con sanguíneo, civil o bienjuntural. En este momento se va a surgir la alienación parental. ¿Cuándo va a empezar? En el momento que hay esta ruptura, esta separación, esta forma de decir al otro, ya no quiero estar contigo, y hay veces que no se le da de una manera civilizada, armoniosa, sino hay una ruptura violenta, donde las dos partes en algún momento de la vida se amaron, se quisieron, se respetaron, y tuvieron niñas, niños, o tienen adolescentes en su casa. Y entonces ahí empieza una lucha, una pugna de poder, porque éste lo puede ejercer tanto la mamá como el papá. Y además, terceros, que vendrían siendo los abuelos, los tíos, los hermanos, empieza a haber una lucha de poder para que esta persona, entre los dos sabemos que vamos a tener patria y potestad juntos. Pero la cual de custodia es la que se va a empezar a debatir. Entonces es cuando empieza una lucha de poder para ver quién se queda con los hijos. Entonces aquí empieza a hacer un trabajo psicológico, terapéutico, y empieza la guerra, porque el botín, ¿quién es? Los niños, las niñas, los adolescentes que pertenecen a nuestra familia. ¿Cómo se va a empezar a ejercer esto? Pues hablando mal del otro. ¿Y para qué va a ser ese hablar mal de la otra persona? Para que en un momento dado, en cuanto lleguemos con el señor juez, con la señora jueza, nos dé ese premio, que son los hijos, los niños, las niñas. Ese momento va a ser la culminación de esta lucha de poder, de esta lucha entre dos partes que se suponía que van a verar por el quien de las hijas de los hijos. Eso es lo que la ley empezó a observar, lo que empezó a ver, que esta violencia lleva a estos niños, a estas niñas a ser personas seguras dentro de la sociedad. No. Le hacen un daño tremendo dentro de la violencia familiar. Por eso nuestras autoridades, nuestros legisladores empezaron a ver a dónde metemos este problema, en dónde lo empajamos, cómo lo sancionamos. Pues es una violencia familiar, porque se da dentro de un entorno seguro, dentro de un entorno de familia, donde hay, se supone, armonía, donde se hay amor, donde hay calidez, donde hay respeto, donde hay valores, donde hay moral. Entonces, nuestros legisladores dijeron, bueno, pues la violencia es un acto de someter de alguien, de una persona, de inferir poder, de lastimar, de injuriar. Y dentro de todos estos tipos de violencia, tenemos psicológica, tenemos económica, tenemos sexual, tenemos institucional, tenemos económica. ¿Y qué es lo que le vamos a ejercer a los niños? ¿Violencia económica? No. ¿Violencia física? Sí, podría ser. ¿Violencia psicológica? Y esto es lo más grave. Que dos personas que pensaron que iban a ser protectores, se empiecen a destruir a una persona que donde, en ese momento, su entorno seguro es su familia. Donde el niño está siendo objeto de lastimar a la otra persona para poder tener el control de una relación que ya no existe. Y que al final de todo, el pequeño o la pequeña son los que llevan la cloridad. Siguiendo la idea de la maestra, ¿qué pasa con el legislador? Se trata de hacer leyes, normas para regular que las parejas eviten esa conducta. Con todas las normas que están establecidas, mientras la ven regulada en el 416, después cambió a las 3.2.3 para hablar de lo que es. Con toda esa legislación que tenemos a la mano, desgraciadamente los padres o la familia empiezan a alinear al... Empiezan a esa alineación hacia el niño. ¿Y qué va pasando con ese niño? Le dicen, tu papá es malo o tu mamá es mala. Aquí no es referente nada más a los papás. Ya este tipo de conductas va del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre. En muchos casos tenemos que la persona que está alineando al menor, cuando es la mamá le dicen al papá, es que tiene clase de catecismo, natación, inglés, ballet, y no, no puede verte. Entonces vamos alineando hacia el menor para que sea el alineado hacia esa conducta y le vamos dando una serie de tareas. El legislador y el Tribunal Superior de Justicia trata de escuchar al menor para determinar ese régimen de visitas. Como siempre les he dicho que lo más importante es que ustedes como abogados hablen con sus clientes para que no le digan, no, no te preocupes, presentamos un justificante médico y no ve al niño. Eso no va a resolverle a la sociedad nada porque estamos formando jóvenes que al final van a agredir a la sociedad porque ellos recibieron agresión desde niños. ¿Qué pasa con un niño si le digo todos los hombres son malos o todas las mujeres son malas? Pues va a tratar de cobrarse la ofensa más adelante tratando de ser agresor, roba, hace droga, hasta llegar al suicidio. Entonces es importante que tratemos en esta sociedad de hablar, bueno, de probar entre todos el de que tenemos no que asumir esas conductas. Papá y mamá decidieron tener, esa pareja decidió engendrar un hijo o bien adoptar un hijo, pero ese hijo no es el botín para ellos, sino es un ser humano que requiere de atención para poder continuar en una vida de valores. En el tribunal, después de que las parejas insisten en que no, no quiere ver a su papá o quiero ver a mi hijo, se le cita a una audiencia donde se ha escuchado el menor con un representante de DIF, que debe ser una trabajadora social, un psicólogo, el juez, el ministerio público. ¿Qué pasa en esa audiencia? Cuando ya el niño ha estado muy, con una información negativa de papá o de mamá, llega y dice, no, es que yo no quiero ver a mi papá. Se le platica, se le pregunta cómo es, se le va llevando para ver cuál es la realidad. Y resulta que en algunos casos, ellos, los niños de 5 años, dicen, no quiero ver a mi papá porque cuando yo era chiquito, mi papá llegó y le pegó a mi mamá. ¿Cuándo sería chiquito? ¿Cuándo nació o cómo estuvo? Vean ustedes cómo los vamos a llevar. Entonces, es importante que este problema, que sí es un problema ya a nivel nacional, lo tratemos de ir corrigiendo toda la sociedad en beneficio de los menores. Este estudio no es de hoy. El doctor Gardner empezó a hacer un trabajo para ver qué era lo que estaba pasando. Él hace el estudio más profundo a nivel psicológico para ver qué pasa, cuál es, cómo solucionar ese problema. Entonces, es importante que nuestra reglamentación se aplique para evitar esas conductas del adulto en relación a los menores. Es la formación de esos niños que al final son los que van a ser los hombres del mañana. Tenemos que luchar por esos menores para evitar esa alineación, para evitar que se confundan los valores. Papá y mamá son sus padres y tienen que respetarlos a ambos. Tienen que convivir con ellos y no salir de esa convivencia sana para el buen desarrollo físico y mental de ese mundo. ¿Cuál es el marco político que vamos a ver, que vamos a aplicar, que vamos a ver para poder hacer una buena legislación armonizada para el bienestar de él? Si vemos el artículo primero constitucional, ahí nos dice que se debe respetar, conmover, garantizar los derechos de los humanos, así como los deberes prevenir, investigar, sancionar y respetar los derechos de los seres humanos. ¿Qué nos quiere decir con esto? Pues que el niño, la niña o la adolescente es un ser humano y que tenemos que respetar su integridad emocional, física, sexual y por lo tanto aquí nuestra constitución nos está marcando en el artículo primero ese bienestar, esa garantía de que el niño tenga esa vida plena, que él como persona tenga un espacio, tenga un lugar que pueda desarrollarse libremente, libremente intelectual y disfrutar de una familia. El artículo cuarto de la misma constitución nos dice que el hombre y la mujer son iguales en todos los derechos. Entonces, si el hombre y la mujer son iguales en todo, vamos a ver que nuestra Suprema Corte de Justicia dio una iniciativa para juzgar con perspectiva del género. ¿A dónde vamos? Pues que estas autoridades que están al frente de un análisis de un caso, pues sea justa y que no por el hecho de que históricamente se hayan asignado roles y estereotipos, se diga que la mamá es la mejor para llevar a un niño o a una niña a ser el mejor ser humano, sino que se pongan la balanza los dos aspectos y que mamá o papá pueden ser los mejores. Y no porque papá se le haya estereotipado que va a ser la persona que tiene que llevar el alimento a la casa, que tiene que ser protector, que tiene que estar dispuesto a todo y que no puede expresar sus encendidos. Entonces, en cambio, históricamente a la mujer se le ha puesto como la que cuida, la amorosa, la protectora, la que va a ser lo mejor y que va a poder educar mejor a los hijos. ¡No! Los dos, con esta perspectiva de género, esta igualdad, vamos a ver que el señor juzgador que tiene en ese momento una guardia y custodia que se le va a dar después de una ruptura y una separación, sea asignada a la mejor persona, al mejor padre, llámese papá, llámese mamá, que cumpla con todos esos requisitos para que pueda llevar al final a un niño, a una niña, ¿cuál es el objetivo? Hacer feliz, hacer un mejor, una mejor persona, un mejor ciudadano para que éste pueda desarrollarse. El video que vamos a ver también era la apertura de toda esta charla y lo vemos, lo escuchamos y con esto cerraremos nuestra plática. Bueno, lo que instalamos, como yo les comenté al inicio, toda esta armonización legislativa se hizo a raíz de que se firmaron internacionalmente, se firmaron varios convenios, los derechos humanos internacionales y dentro de nuestros instrumentos nacionales que se han ido armonizando conforme a estos internacionales ha sido nuestra constitución, el Código Civil para el Distrito Federal, el Código Penal, la Ley de la Protección de los Derechos del Niño, la Niña y la de los Adolescentes y casi en todos los códigos a nivel nacional se han ido armonizando estas leyes. En Puebla hay un Código de Defensa Social para el mismo Estado, en Aguascalientes, en nuestro mismo Código Civil, el artículo 323, ahí ya nos habla de la obligación paréntica. Dentro de todo este trabajo que se ha ido haciendo con nuestros legisladores, se ha puesto en marcha. Vamos a iniciar. Nos avaló una reforma al Código Civil Federal y genera mecanismo de protección para que menores de edad no sean manipulados o conducidos por uno de sus propinitores o en cuenta del otro en los casos de separación de los padres. Martín Martínez. El donado de la Cámara de Diputados aprobó únicamente la reforma al Código Civil Federal en materia de alienación parental, el cual se entiende como la manipulación o inducción de un progenitor y quien tiene relación con el menor en contra del otro. Se establece que quien ejerce la patria potestad debe procurar el respeto y el acercamiento constante de los menores con su padre o madre, según sea el caso, y evitar cualquier acto de alienación parental. En caso de incurrir en dicha conducta, ésta podrá ser motivo de cambio de guarda, custodia o limitación de la patria potestad, según la realidad del cambio. La reforma busca proteger el interés superior del menor, salvaguardando su derecho de convivencia con los padres e impidiendo actos de alienación parental que contravengan derechos de los menores a convivir con sus padres. Este tipo de conductas de alienación están latentes, por ello es fundamental que el Estado garantice los derechos del padre alineado, así como la preservación del interés superior de la infancia. Estamos convencidos de la gran trascendencia de la iniciativa y de la necesaria intervención del Estado en la materia de la alienación parental. Primeramente, como mecanismo de garantía de salud y protección del desarrollo psicológico y personal de los niños. Y en segundo lugar, como el derecho de los padres a convivir pacíficamente con sus hijos y no salvar al hecho afectivo que los sufre. Es conveniente abordar a la alienación parental y plantear soluciones desde el ámbito legislativo. Esta tarea también consiste en sensibilizar a los jueces para hacer efectivos sus atribuciones para ordenar el cumplimiento de la norma y evitar cualquier tipo de afectación a los menores. La ventaja de este dictamen es que entame en manos de los jueces diversos instrumentos para prevenir que los conflictos entre progenitores afecten a niñas y niños. Y la gradualidad de que adopte las medidas dependerá de diversas circunstancias que deben fundarse y motivarse. Tiene por objeto continuar actualizando los ordenamientos jurídicos que procuren y garanticen mayor protección a las niñas, niños y adolescentes, que sufren la separación de sus padres y que son víctimas de alienación parental. Y que en esta situación no genere problemas de otra índole que contiene mayores consecuencias de las que ya de por sí implica una ruptura del núcleo familiar. Antes de la votación nominal, el Pleno avaló una adentra de la Comisión de Justicia para modificar el texto del dictamen. Entre otras cosas, plantea establecer que la protección para los menores incluirá las medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar y corregir los actos de violencia familiar. El dictamen fue aprobado con las notificaciones exactas, con el 178 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Informó para noticias del Congreso, Martín Martínez Ortega. Bueno, Inma. Bueno, Inma. Dentro de lo que ustedes acaban de escuchar, ¿tienen alguna pregunta? Se entiende desde luego que el Senado aprobó esto, ¿no? Lo que ustedes nos decían. Dijo 323.7, ¿no? Séptimos. Séptimos. Ajá. 323.7. Ahí viene el orden. Podemos ir para el decreto federal. Gracias. También les comentaba que tenemos varios instrumentos internacionales que puede, ahí donde se empezó a hacer esta organización legislativa para la protección de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Les comentaba que era la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el protocolo adicional y Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Esta fue adoptada en las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, el protocolo de San Salvador, la Convención sobre los Derechos del Niño a las Niñas y los Adolescentes. ¿Cuál sería, ustedes, qué creen, cuál sería el fin de que todos estos instrumentos legislativos internacionales y que una vez que México firma todos estos acuerdos, ¿cuál sería el fin para qué? De los niños y de las niñas y de los adolescentes. Vamos a visualizarlo. Gracias. Maestra, en el caso, por ejemplo, de la esposa del municipio, esos mismos casos que ahorita usted comenta, ella está involucrando para entender que fue muy tardado en el proceso para que ella tuviera ver a sus hijos. Ahora que los ha ponido, después de que ya terminó toda esa situación política de alguna manera, me dejaron, me están remitiendo a ver a sus hijos por un horario muy reducido, ¿no? Después, de alguna manera, ya tienen este síndrome porque fue mucho el tiempo que dejaron de ver a su mamá, y pese a que ella ha buscado ayuda y a su hijo y cosas de esas, no ha tenido gran avance en su situación. Sí, lo que pasa es que ella ha tardado mucho en poder ver por horas a sus hijos. Lo que siempre les he dicho es que nosotros tenemos que contribuir con el buen desarrollo de la sociedad como abogado. Los abogados, con el respeto que siempre me merecen todos, interponen amparo, recursos, y eso va tardando el que el menor conviva con la mamá o con el papá, pero por los recursos. La autoridad federal dice, no lo puede ver, no se puede acercar al menor. Entonces, la autoridad primaria no puede ordenar de que sí lo vea una sola, ¿no? El federal está dando la orden que no lo puede ver hasta que no se rique, se resuelve el amparo. Eso va tardando y se va dirigiendo al menor, al papá o a la mamá de la conducta que quiere continuar. Y el menor dice, es que no te quiero ver, porque han pasado muchas cosas en su entorno familiar. Deja de ver a mamá por meses, a veces dos, o tres años y apenas empiezan a ver los colores. Y el niño no se va tan fácil con un papá o con una mamá que ha dejado de ver. Es decir, no, la rechaza. ¿Quién puede invocar el paciente de un niño que le dicen? ¿Cómo puedes abrirlo a los padres? ¿Quién se puede? Desde que se determina la controversia del orden familiar, cuando se pide alimentos, guarda y custodia, aunque el padre no cuida régimen de visitas, la autoridad familiar está obligada a que sí se establezca un régimen de visitas. Se establece en el acta y se lleve a cabo. Si la mamá dice, no es que es peligroso, no lo sabe cuidar, hay un centro de confidencia supervisada dentro del Tribunal Superior de Justicia de Justicia Federal. También en el Estado de México, en el LIF, está ese centro donde apoya a que se lleven las visitas dentro de ese encuentro. Bueno, mi pregunta tiene un sentido de, si uno de los padres, generalmente, que está en el Consejo del Departamento de Justicia, es el que dice, yo lo tengo que hacer, ¿qué es lo que hace? ¿Es lo que hace? ¿Es lo que hace que se va a ir a estudiar? Ah, sí. El papá solicita que se lleve a cabo estudios psicológicos. Y ya el Tribunal Superior de Justicia acaba de implementar a principios de este año una unidad de alineación paréntesis, es decir, para que se vea. Se están haciendo ya estudios en esa unidad de psicología, estudios a las nuevas parejas, porque a veces no es papá o mamá, sino la familia afín, la que está entorpeciendo el buen desarrollo de esa convivencia. Porque le dicen, no, no lo es de o no lo dejes. No, no lo dejes. No, no lo dejes. No, no lo dejes. Pero no lo dejes, no lo dejes, no lo dejes. Sí, pero ya está. Ya está. Ya está aquí. Ya está aquí. Lo que se está pidiendo, además, es que al papá alineador, papá o mamá, dependiendo el grado de alineación, sea que se le quite la guardia y custodia y pase al otro y cuando sea muy grave va a tener una sanción de libertad que tendría que ser dentro de 6 meses o 6 años de presión. Y obviamente una rehabilitación tanto al niño, a la niña, al padre que es el alineador y a la víctima, esto sería lo más grave, que ya se le ponga una sanción mucho más grave que no solamente sea el retiro de esta niña, de niño, al padre que le está llenando. Maestra, ¿no sería eso en convivencia para la situación de que su papá esté preso? ¿De por qué no convive con los padres como debería de ser? ¿Y luego que su papá se vaya 3 o 6 meses? Pues lo mismo ocurre con los alimentos. Acuérdense que tenemos una norma que dice si dejamos de pagar 6 meses de alimentos, nos van a meter a la cárcel, no, metemos a la cárcel a papá porque no pagó. Y este, pues el niño también se entera de que su papá está en la cárcel. Y este, el interés superior. Lo vamos a trabajar desde antes. Desde antes vamos a prevenir, antes de llegar a esta canción tan grave, vamos a prevenir, ¿cómo? Que dentro de una ruptura, de una separación, de una pareja, depende la situación de que haya sido la separación, tratar de ver y ser objetivos y de ser unas personas con valores, con moral y ver que al final del camino hay una personita que vamos a afectar una o varias. Y entonces, mejor sentarnos, dialogar y ver por el futuro de nuestros hijos como abogados. Eso es lo que debemos hacer, una mediación, sensibilizar para que el objetivo más importante de todo esto es el interés superior del niño, la niña o del adolescente. Nada más para evitarnos toda esta situación de afectación psicológica porque al final de cuentas el papá que está siendo maltratado por la otra parte, el papá o la mamá que está siendo afectado por la otra parte, dice al papá, ah sí, ¿no me dejas ver a mis hijos? Pues no te doy dinero. Y entonces ahí surge otro problema muy grave, que son los alimentos. Y estamos dejando fuera a que la persona que estamos afectando no somos nosotros, porque nosotros tenemos un problema. Pero la niña, el niño o los adolescentes no tienen el problema, lo estamos generando nosotros porque nos mancillaron nuestra integridad, nos afectaron nuestro amor propio, porque pensamos que iba a ser para toda la vida. Aquí hay un problema de grandes y el que la está pagando son los niños. Es un problema que yo creo que es muy importante y no sé si se está atacando integralmente. Por ejemplo, la corte acaba de aprobar la productividad en la limón. Se pudiera ser uno de los elementos que pudiera también ayunar por tantas, el descuido que ha habido de tantos niños, ¿no? Pero son medidas como muy dispersas, ¿no? O sea, nosotros veíamos con la maestra Martina en clase, con el tema de la dignidad humana, que hay constituciones en algunos países que ya lo han llevado el tema a nivel constitución, incluso en su primer artículo, la alemana. La dignidad humana en la constitución alemana. Y el neoconstitucionalismo, digo, se ha partido de aquí, de que la dignidad humana se ha incorporado en las constituciones en pocos países, o también se ha incorporado. No sé si el problema es tan grande, pero en medidas así aisladas, tengan un impacto suficiente o tengan que hacer algo más integral para atacar este problema que es muy grave, pero no sé si es. Y muy, muy complicado porque hay relaciones humanas. Para acá y luego. Hace un momento hablábamos de la etapa pre-ingenia en la que se encuentra esta reforma del gobierno civil. En particular, el 133 Septimus fue adicionado en mayo del 2014 en México. El problema que veo aquí es que, como es costumbre para nuestros legisladores, se crean nuevas disposiciones sin tomar en cuenta la integridad del sistema jurídico. Y a qué me refiero, lo que están comentando ahorita de que la posibilidad de que al padre alienador se le separe y la guarde custodia, o de que incluso se le puede imponer una pena privativa de la libertad. Ya existe, pero no existe de manera directa. En el Código Civil, la alienación parental está definida como un tipo de violencia familiar que cometa el padre en contra del hijo para aclarar a su psique y interrumpir las relaciones que tenga con el otro. Ahora, al ser un tipo de violencia familiar, el Código Penal para el Distrito Federal prevé expresamente que quien cometa violencia familiar se le impondrá de uno a seis años de prisión y la pérdida de la patria por el Estado. El problema es que esta nueva disposición choca porque la alienación parental, en sentido estricto, no como violencia familiar en general, sino como propia alienación, solo prevé la suspensión de la patria por el Estado, siendo que es un tipo de violencia y la violencia familiar prevé la pérdida. En su experiencia prácticamente en los juzgados, ¿cómo aplica estas disposiciones? No hay, el federal me dice que es suspensión, entonces es momentáneo, es la única resolución y está en revisión, no les podría decir qué va a decir el colegiado, yo les puedo decir hasta esta parte me dice, hay suspensión, no permitas que se acerque, se suspende, no la patria potestad, no lo dice así, dice, se suspende cualquier tipo de contacto con los menores. Sí, pero ahí entonces ¿qué va a pasar? Pues el menor va a seguir creciendo, pues ya no quiero ver a mi papá, si no lo he visto hace, bueno ya llevamos dos años y no los puede ver, no se puede acercar, la orden es que no se acerque y no ha visto a sus hijos hace dos años, entonces ahí no sé qué pueda ocurrir, está en revisión. Yo les digo hasta lo que tengo, en el único caso que tengo así, que se ha ido al amparo, son varios amparos, porque no le permiten ver a los niños, es que tengo la orden de federal y no se acerque. Entonces, ¿qué va a pasar al final con esos niños, lo que decía la compañera? Pues después de tantos años ya, ya no, ya el que resuelve el federal o el colegiado, que se pueda acercar y ya cumplió los 18 años, perdón, un joven de 18 años sabe si quiere convivir con papá o no quiere convivir con papá. Ahí ya no es reparable. Yo tengo, tengo un conocido que está sufriendo esta situación y decía, no me importa que al final de cuentas yo pierda, pero cuando yo tenga la oportunidad de ver a mi hijo, decirle, mira, todo esto, todos estos expedientes, todos estos, me tardé tratando de verte. No te dejé abandonado, no era mi fin. Mi fin fue trabajar todo esto para poder llegar a platicar contigo y decirte, aquí estoy. Yo creo que al final el niño o la niña va a tener pues a la mejor esa ilusión de que su papá siempre luchó y los niños no son ingenios, los niños son muy inteligentes y saben qué es lo que está pasando dentro de su relación. Los que somos ingenios somos los adultos, que pensamos que el niño está inmenso en todo un mundo de fantasía y no es verdad, porque está dentro, está dentro del problema, que desafortunadamente se tiene que aliar de alguna parte, pues porque no puede quedar mal con ninguno de los dos, porque si trata mal a la persona que le da de comer, pues la va a castigar y al final de cuentas el punto final es que dice, yo soy el culpable de que mis papitos se hayan separado. Y eso es lo que nosotros los adultos no vemos. Entonces, abogados, abogadas, tratemos de sensibilizar a nuestros clientes y decir que la mejor manera para resolver un conflicto de esta magnitud ser, es ser verdaderos seres humanos, respetar los derechos del otro y que el fin son nuestros hijos, que sean ciudadanos sanos, buenos y aunque ya no caminemos juntos, ese lazo, ese vínculo se va a romper en el momento que alguno de los tres falte. Y en ese caso sería que el hijo faltara, entonces sí, ya no hay ningún vínculo. Que el padre faltara, tampoco ya no existiría un vínculo. Pero al final de cuentas, el objetivo y todos los derechos que se le están violando a ese pequeño es no tener una familia y no tener un lugar seguro donde pueda ser un mejor ciudadano. Buenos días. Gracias. Díganme, ¿cuántas preguntas? Profesor, mencionaban hace un momento el estereotipo que tienen de que para que el niño tenga un mejor desarrollo y de educación, es necesario que se quede con la madre y no con el padre. ¿Cómo luchar con eso cuando aún así el Código Civil de Justicia Federal indica que los menores de 12 años deben de permanecer en la Código Civil de Justicia con la madre? ¿Cómo entonces, en realidad, contra todas estas lineales son cuarentadas cuando la misma legislación local nos lo copta, nos copta esa igualdad desde el mismo Código? Les comentaba que la Suprema Código de Justicia dio apenas una sentencia donde todos los juzgadores tendrán que ver con perspectiva de género. ¿Qué es esto? Ver igualdad. Que las dos personas tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones para ser buenos padres. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es respetar, analizar, ver. Y que estos juzgadores que están de este lado, llámese juez, jueza, ministro, magistrado, magistrada, vean, no con mis estereotipos, no con mis usos y costumbres, no con mi visión, no con mis... ¿No te compro? Sí. ¿No te compro? Sí. Con la necesidad de que esté enfrente, con su angustia, con su dolor, con su necesidad de que sea impartida justicia. Justicia, igualdad. Y que se le asigne esa guardia y custodia a la persona que esté mejor capacitada y que va a hacer su mejor esfuerzo, su mejor trabajo. Por terminar de cuenta, les digo, lo único más importante es este bienestar del niño a la niña o a las adolescentes. Ese es el trabajo del juzgador. Analizar con perspectiva de género, no con lo que yo estoy pensando, por lo que a mí me inducono, por lo que a mí me enseñaron. No, viendo la necesidad de un presidente. Entonces, así vamos a poder tener una armonización legislativa. Bueno, desgraciadamente, pues, es letra muerta. Se lo dice alguien que está padeciendo precisamente todo un calvario por esta situación. Porque incluso había acudido al DIF. Acudí a varias instancias en las que no me detendieron el maricón. Y me dijeron que simple y sencillamente por ser hombre ya tenía perdido caso. Así, literalmente. La persona con la que me expareja ha hecho hasta lo imposible por evitar que ella pueda ser analizada psicológicamente. Ha hecho hasta lo imposible por evitar que mis hijos también tengan una terapia. Nos está alienando al grado que mis hijos temen que cuando yo me les acerque, les haga algo. Les ha metido la idea absurda de que yo les voy a hacer brujería. Que los voy a sacrificar casi casi al demonio. Y, este, me he llevado unos golpazos impresionantes, ¿no? Me he llevado que me aporten las noticias en muchas instancias. Desgraciadamente, no existe esa equidad. Es letra muerta. ¿Por qué? Porque está ahí en la legislación, pero o no lo quieren ver, o les da miedo dar ese paso. Porque no he tenido respuesta en ningún lado. Asociaciones para apoyar a mujeres que han sufrido violencia de niños, hay más de 120. Y que apoyen a personas, a varones que hemos tenido, porque yo sufrido violencia familiar. Yo llevé copias de sacrificados médicos, registras. Llevé también radiografías. Estoy tomando terapia psicológica. Y todo eso no son pruebas suficientes para después. En cambio, la señora nada más con su dicho dice que yo soy malo. Y con eso es más suficiente para eso. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que no dudo de que lo que usted nos indica. Pero lo que les decía al inicio, si el abogado de la señora interpone recursos, habrá que resolverse cada recurso. No es que no se le quiera escuchar a usted. Sí se le escucha, pero el abogado de la señora interpone recurso a cada paso que usted da. Ella interpone el recurso. Y tenemos que esperar la resolución del superior quirártico. Y tenemos que esperar de la corte que nos diga qué hacer. Si nos dice que usted no se puede acercar, para la autoridad es muy difícil decir no, sí, que se acerque. ¿Cómo si tenemos una orden? No es que no se le quiera atender. Yo siento que habría que ver su caso, el de usted, como el de muchos varones, el por qué no ha podido convivir con sus hijos. Al inicio les comentaba que tengo una persona que tiene dos años del señor. Y porque la corte me ha dicho que él no se puede acercar, no puedo brincarme esa orden de un superior y decir, ah, no, yo quiero que el señor vea a sus hijos. Va a decir la autoridad, oye, como autoridad tú te estás brincando mi orden. Y entonces sí tengo una responsabilidad que lo entiendo. Pero en el caso de su servidora, bueno, y a las maestras les consta, yo hago que me traigan a los niños aquí en el Águila, veo al papá y a la mamá, hago entrega de niños y se van, porque ya no caben en el centro de convivencias. Pero no todos los funcionarios invertimos nuestro tiempo, perdónenme usted. Entonces, el centro de convivencias ya no cabe en un alfiler. Eso es lo que quisiéramos. Por eso siempre yo les digo a ustedes los abogados que no lleven recetas de que el niño tiene sarampión, rubiola, le duele el estómago, temperatura, para que no se dé esa convivencia. ¿Por qué es el abogado el que prepara una receta y contrata al médico para ir a ratificar? Perdón, somos nosotros los abogados los que tenemos no que poner las trampas, sino decirle, señora, tiene que convivir su hijo con su papá. Señor, tiene que convivir el niño con su mamá. Nosotros los abogados somos los que no debemos de hacerlo. Y yo nada más como dato es que ninguna autoridad no ha prohibido verlos. Ninguna. Simplemente, sencillamente, a través de artimañas, no me los dejan, nada más. Porque me he presentado desde el domicilio, me he presentado desde el domicilio un uso con testigos para que vean que ni llego agrediendo, ni alterando el orden, ni nada, la señora llama a la patrulla. A ver, le voy a dar el último consejo. Solicite su régimen de visitas y que lo acompañe el actuario. Ajá, para que el actuario del juzgado vaya al domicilio de la señora, dígale que en virtud de todo lo que le ha pasado, solicita que sea el actuario. El actuario lo acompañará a usted, pasará por los menores, ya él la sentará que se los entregaron o que no se los entregaron con la medida de premio que se va estableciendo en los juzgados. Dígame. Yo tengo un asunto en el que pedimos que el actuario acompañara a la persona para que diera su razón de que no le permitan ver al hijo. Y todas esas se juntaban como 10. ¿Cómo eso no fue suficiente para que la juez hiciera algo? Entonces no pasa nada. ¿Cómo que la juez hiciera algo? No, no hace nada. O sea, consta que hay razones actuales de que se presentan al domicilio que no quieren entregar al hijo y aún así no ha pasado nada en este juicio para que la otra parte pueda ver el hijo. O sea, las razones actuales no... ¿Y las medidas de premio? También se van de multa en multa y que es que hasta aquí no cause... Ah, claro, sí, porque si no la corte se le echa abajo... Se le dice, la segunda medida de premio se le va a aplicar en caso de que sigan cumpliendo. Oiga, pues ya volvió a pasar... No, es que no pasó tal cosa y vamos a volverla a poner. Llevo dos años para que por fin pudiera llegar al arresto. Ya se giró la orden de arresto. Si le envuelvan a secretarías de seguridad pública, es que no encuentran a la persona. Entonces, realmente no hay medidas adjetivas para que los niños no estén siendo la ley de los de esta mano. Ni los padres que nos van a ir a la mano. Bueno, no es que no hayan medidas, como el propio compañero nos decía. El Código Penal lo establece. Es decir, a ver... Entonces, a lo mejor no es algo sin a la gente que sabe. Se juro que tratamos en la medida de lo posible de este... Es lo periquero. No, no tenemos nada más problemas de la ley tan complejo. Es complejo. Que no lo podemos dejar nada más en manos de los abogados. No, no en manos de los abogados, es en manos de la sociedad. la autoridad trata, es decir, les voy a ser sinceros, tratamos, pero a ver, me dice, no le dejaron ver el, hace 15 días, hazme efectiva la multa, y digo, ok, se hace efectiva la multa, pero tengo que esperar 8 días para que ese auto o proveído no sea recurrido, porque si es recurrido, ¿qué pasa? Yo no puedo hacer efectiva, girar el oficio para que le cobren la multa, entonces los tiempos no los establecí yo, lo establecí el legislador, para ser efectiva una sanción, tengo que esperar a que quede firme ese proveído auto, entonces no es que no se quiera hacer efectiva, se van al amparo, a lo recurren, se van al amparo y ¿qué pasa? No lo puedo hacer efectivo, y entonces, eso es lo que le ha pasado a la abogada, no lo puedo hacer efectivo, y le dicen, pues no, no se dio cumplimiento a eso, es lo que hay que volver a referir, con otro nuevo percibimiento, no con este, con un nuevo, y eso se va haciendo un piso, pero es parte de la sociedad, es decir, de las personas que están en conflicto, y de los abogados, con el respeto que me dé, acuérdense que también soy abogado, que le ponen la trampa y la trampa, le dicen a su cliente, no se preocupe, no los va a ver, y bueno, sí, hace todos los recursos abiertos y por haber todas las trampas, pero son ustedes, apliquen el derecho, no lo demás, es decir, en beneficio de esos niños, que al rato van a ser hombres y que van a manejar en este país. ¿No se abran entonces los abogados del derecho para poder hacer este tipo de recursos? Yo personalmente creo que efectivamente a la autoridad, no, perdón, con el perdón que me merece, no, es decir, es que dependemos de lo que nos diga la autoridad federal, efectivamente, yo trabajo en una sala y efectivamente, pero ¿por qué entonces hay tratados y jurisprudencias que ya te dicen, a ver, tu autoridad ya aplica lo de oficio, ya hay controles de convencionalidad, de constitucionalidad y tú estás facultado para aplicarlos? Efectivamente, no sé si todos, pero algunos jueces o no están informados o de plano efectivamente les da miedo aplicar ese tipo de controles. No sé, no conozco su trabajo ni el trabajo de todos los jueces, pero creo que es eso, no se aplica correctamente el control de constitucionalidad y de convencionalidad, que sea establecido para proteger el interés superior del menor y que como abogados y como juzgadores tampoco lo estamos viendo y como sociedad menos, porque estamos anteponiendo los problemas. Ahora, los términos efectivamente son muy concretos, pero entonces también creo que debería haber una reforma como se hizo en su momento en materia mercantil en términos y plazos de los procesos ejecutivos, que son menos tiempos. Creo que aquí debería de haber toda una reforma en ese sentido también, una reforma como lo explicaba el compañero, de forma integral al sistema jurídico. Para el régimen de convivencias, sí, porque aplicamos el código penal o 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 aplicamos el código penal.